el cual se aplica para la atención de desastres naturales. Aplica Ejército Mexicano Plan DN-III en incendios de Coahuila. Más de 200 elementos del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea han trabajado en coordinación con las autoridades estatales para combatir los cinco incendios forestales que se han registrado en la región, informó el general brigadier del Estado Diplomado Mayor, Gabriel Martínez García, comandante de la Sexta Zona Militar. Para atender estos siniestros se desplegaron 150 elementos y 10 vehículos del Ejército Mexicano, 40 elementos y tres vehículos de la Guardia Nacional, así como dos helicópteros MI equipados con el Ibalde, con 10 elementos de tripulación de vuelo. La colaboración inició el 7 de mayo en el incendio forestal que se registró en el Huachichil. Posteriormente se sumaron a las labores de contención y sofocación en los incendios en el Cañón de San Lorenzo y Cuauhtémoc, así como en la Coyotera en Arteaga y el Mimbre en General Cepeda. Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos continúan refrentando su compromiso de velar por el bienestar de la población y su entorno, manteniendo una estrecha coordinación y colaboración con los tres órdenes de gobierno. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Diana Martínez.